¿Qué es el vino para contar? Bueno, que es también periodista, escritores, realizador audiovisual, narrador. La verdad que fue un placer hablar con él. Yo siempre tengo la idea de que el pueblo cubano es así, ¿no? Es de contar su historia, de poder mostrar lo que siente. Es apasionado, su música es igual. Y son todas las cosas que van pintando a un pueblo, ¿no? Sí, bueno, una enorme historia musical, artística. Bueno, ni hablar, ¿no? Ni hablar de la historia, ¿no? Así que qué lindo, para que sea una noche cubana. Totalmente, solo hizo falta ron. Exactamente, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Claro, podríamos haber hecho un trago. Una degustación, un trago. Un trago de ron y vino. La próxima, la próxima que vean. La próxima vamos a fusionarlo. A fusionar un poco eso. ¿Te parece si vamos a ver la segunda parte de la entrevista con Víctor? Dale, yo mientras tanto les voy a contar a nuestros invitados, que yo hace poquito hice un trago de ron y vino. Bueno, vamos a ver. Aparte de ser un escritor y un artista, es un pensador también. Los artistas también piensan, ¿no? Recién hablabas, Víctor, de no repetir la historia. Y te quería preguntar con respecto a una mirada de lo que te parece que está pasando por acá, por Sudamérica, digamos, ¿no? Y parece ser que por acá, por Argentina, por lo menos, digamos, y quizás también en otros países de Sudamérica, solemos repetir algunas historias, ¿no? Esto de la memoria flaca, ¿no? Por ahí, digo, ¿cómo ves lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando, bueno, con esta ola neoliberal, fascista, te diría yo, en algunos casos? Sí, sí, ha llegado hasta esos extremos. Yo he tenido, como la gente de mi edad, la suerte de estar cerca, de vivir incluso, porque estuve en la Argentina, en Mar del Plata, en el momento cumbre, digamos, de aquel crecimiento del sentimiento liberador latinoamericano, con Chávez en Venezuela, con lo que era... Correa en Ecuador, Lula, los Kirchner acá. O con Lula, precisamente. Y hemos visto después y sufrido, como tú y muchas personas, seguramente, en nuestro continente, el declive de esa corriente emancipadora y, precisamente, esa especie de eclosión nefasta que ha resultado el neoliberalismo, nuevamente apoderándose de nuestra... No solamente de nuestra riqueza, pero también trata de apoderarse de nuestro pensamiento. Y ahí es donde la cultura, y ahí es donde los artistas y los creadores artísticos tienen un papel, un rol que desempeñar fundamental. Es decir, no olvidar lo que sucedió, aplicar un análisis crítico de lo que sucedió, entender los propios errores de los que queríamos y queremos, seguir cambiando el mundo, porque sin esa autocrítica y sin esa crítica es muy difícil acometer una nueva etapa. Ahora, las últimas predicciones de lo que puede suceder en la Argentina son más alentadoras en el sentido del resultado de los PASO, desde mi punto de vista. Otras personas pueden pensar distinto. Pero desde mi punto de vista, y eso son cosas que naturalmente revitalizan y animan las intenciones que tenemos de que este concierto de naciones latinoamericanas llegue a ser algún día, que no será cercano, pero algún día quizás sí, esa gran patria latinoamericana de que hablaron nuestros próceres. Víctor, te quería preguntar, bueno, Víctor, ya sale de acá corriendo y se va con Ángel, porque esta noche a las 22, ahí en primera estrella, ahí en la calle, se está por la ruta de Mendoza, llega a calle 12, dobla a la derecha, no se puede perder, es un lugar maravilloso. Contame, esta noche van a recitar, van a contar, contanos cómo un poco va a ser ese encuentro con la gente. Sí, sí, eso para nosotros es una fuente de inspiración y de revitalización artística, ¿verdad?, que los trovadores, las trovadoras, los poetas y las poetas realizamos. En ese caso, vamos a hacer y hemos hecho, recientemente lo hicimos en Mendoza, un intercambio que llamamos mano a mano, poético-trovadoresca o viceversa, en la cual intercambiamos y complementamos, digamos, nuestras respectivas canciones y poemas en un programa que acerca precisamente estas formas de decir y de hacer. Por eso, nuestro centro ha tenido siempre esa vocación como divisa, ¿verdad?, de no ver la producción artística como compartimentos estancos, divididos, donde no se contaminan, entre comillas, los géneros, ni mucho menos. Y por eso, en esta delegación pequeñita nuestra de Cuba, ha venido también Estrella Díaz, periodista, escritora, realizadora de audiovisuales, que ha aportado a estas presentaciones que ya hemos hecho y a las que vamos a seguir siendo, la relación con esa forma de hacer el periodismo, la plástica, el audiovisual. De esa manera global, incorporándonos, Ángel y yo, a la poesía y a la canción, es que hemos querido traer para compartir las cosas que hacemos. Víctor, ¿y qué cosas? Ya para ir redondeando la entrevista, bueno, vienen a dejarnos muchas cosas, digamos, ¿no? ¿Qué cosas se llevan de Argentina? ¿Qué cosas, por ejemplo, específicamente se han llevado de Argentina? ¿O crees que se van a llevar de San Juan? Aparte de tomarse unos ricos vinos, digamos, ¿no? Sí, que no debemos dejar de mencionar. Esto ha sido, como te decía, que hemos venido en otras oportunidades dentro de estas giras y yo pienso que ha sido muy importante para los que hemos llegado hasta aquí, en particular quizás para los más jóvenes, los trovadores y las trovadoras que han venido, porque ese contacto directo entre las formas de hacer la cultura a nuestro modo de ver y el del Centro Pablo es fundamental. Por eso, en el contragolpe, como le llamamos en broma, han ido también al Centro Pablo muchos artistas argentinos de diferentes manifestaciones, guitarristas, cantoras y cantores, ha estado Teresa Parodia, ha estado Liliana Herrero, Juan Falú, Rally Barrio Nuevo, que es un artista que admiramos mucho, y su primera visita a Cuba fue precisamente al Centro Pablo. Es decir, hemos hecho como una carretera de doble vía, en la cual traemos lo que queremos mostrar y queremos confrontar también, porque siempre encontrar un nuevo público es un nuevo reto, pero también acercar a La Habana, a Cuba, al Centro Pablo, a estas manifestaciones del arte y de la música en la Argentina, que siempre han estado presentes, no estamos inaugurando nada nuevo, porque la cultura argentina tiene una presencia muy grande en nuestro país. Incluso antes de la Revolución, con el cine de los años 50, ese cine clásico que se ve mucho por allá. De manera que son dos culturas hermanas y gemelas, como decimos, que tienen sus especificidades, y esa es una riqueza también. Los trovadores que vienen acá descubren a veces, la chacarera la incorporan precisamente a su quehacer. El rock argentino tuvo también influencia entre nosotros, en Santiago Feliu, por ejemplo, uno de nuestros trovadores mayores, a pesar de haber sido joven y cuando falleció. Esas vías de intercomunicación y retroalimentación común son muy importantes. Por eso mantenemos estas giras de nuestra voz para vos. Sintéticamente, Víctor, el centro de Pablo, contale a la gente quién fue Pablo, por qué Pablo le pusieron al centro cultural. Sí, a cápsula muy rápida, porque soy, como otros amigos, un fan de Pablo de la Torriente Orado, de su figura. Pablo fue un periodista y escritor que nació en Puerto Rico, pero con dos años de edad fue a Cuba con su familia y se le considera puertorriqueño y cubano también. Fue el padre del testimonio cubano, de ese género que ahora llamamos género testimonial, tan importante en nuestra literatura. Aquí siempre mencionamos, con razón y con justicia, la obra de Rodolfo Walsh, por ejemplo, que para nosotros es muy importante. Potentísimo. Y para el género mismo y para el rescate de la memoria que tú mencionabas al principio, que está muy ligada al fenómeno del género testimonial en la literatura y del documental en el cine, que es el otro terreno donde yo he azotado un poco a los públicos posibles. De manera que esa presencia vital también ha sido para nosotros muy enriquecedora. Bueno, Víctor, ha sido un gusto tenerte en el vino para contar. Me quedaría toda la noche hablando con vos, pero tenés que irte ya. Están esperando para escucharte a vos y a Ángel y poder abrazarme. Yo también. Muchas gracias, Mauricio, por este momento. Salud. Se despierta para verte aquí, se queda la clara.